Bueno, no tiene que ver como nada, como las cosas personales, pero... Cosas tan tan fría, como las hierbas y el reto, Cosas tan tan franca, se va a tener que hacer. ¿Cuántas horas? ¿Cuántas? Mil horas. ¡Como un bebo! ¡Vamos! Si no me llegas, me miras y me diste loco, Esasocado, ya no te quiero. El cielo, quizás a su estrella, Estrella, vuelve a su lado, y la suerte arrancó. Si me recuerdan, justo me conocían, no, 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 no. Cosas tan fría, como las hierbas y el rerededor, Cosas tan flam直á, se va a tener que hacer. Este es el corají que nos ha mandado La mano te pega, corají que nos ha mandado ¡Cuántas mil horas! ¡Vamos, hermanos! La mano te pega, corají que me digas y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero La mano te pega, corají que nos ha mandado La mano te pega, corají que nos ha mandado ¡Cuántas mil horas! ¡Comemos! La mano te pega, corají que me digas y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero La mano te pega, corají que me digas y me dijiste loco La mano te pega, corají que me digas y me dijiste loco